Bienvenidos residentes, esta semana vamos a especificar por qué las cremas reductoras, ya sea las de farmacéuticas o las que algunas personas hacen en sus hogares mezclando cosas, no sirven. Se los voy a dejar detallado, espero que les guste, espero que lo entiendan bien porque lo voy a hacer muy rápido y además si les gusta este, déjenme sus comentarios, déjenme un me gusta y nos vemos al final del vídeo para cerrar. ¡Vamos! Como primera observación que les voy a dar sobre la grasa es que cumple varias funciones. Primero, una función, digámoslo así, de protección de nuestros órganos internos, de amortiguación y la función que tal que la menciona el libro Curtis de Biología es una función de aislante térmico. Por lo tanto, esta capita que va debajo de la piel no se va a eliminar porque nuestro cuerpo la necesita como aislante térmico. Segunda razón que les voy a mencionar, la piel tiene varias capas que podríamos dividirlas entre la epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Vamos a poner por ahí la lámina. Nuestra piel solamente está referida a lo que es la epidermis, o sea, hasta ahí llegamos con las cremas. Seguir con la dermis y entrar al tejido celular subcutáneo es imposible. La única forma de entrar a este tejido celular subcutáneo es con una quemadura de tercer grado, que es la única forma que podemos llegar ahí. Como tercera observación que les voy a dar, y creo que lo he dicho bastantes veces, la grasa no se puede eliminar de un punto específico. No es que nosotros elijamos el punto que vamos a eliminar la grasa y lo vamos a hacer. No lo podemos hacer ni a través de ejercicio, ni a través de ninguna otra forma. No es selectiva. Nosotros no podemos seleccionar el punto donde queremos bajar la grasa. Por lo tanto, esto de ponerse una crema en algún punto específico, tampoco nos va a ayudar a bajar esa grasa. Cuarto punto. Cuando nosotros queremos reducir grasas, también depende de procesos bioquímicos internos. Entonces, para activar estos procesos bioquímicos internos, debemos hacer el gran activador de esto, que es el ejercicio físico. Es la única forma de que estos activadores químicos se liberen y dejen liberar la grasa y que hayan todos sus procesos. Y que lo estoy comentando súper rápido, porque quiero que este video sea más rápido que todo. Por lo tanto, si no está presente el ejercicio físico, no va a servir de nada. Y ojo, no porque usted haga ejercicio físico y se ponga en crema que les va a ayudar más, porque ya lo hemos dicho en los otros puntos anteriores, la crema no les va a servir de nada. Quinto. ¿Por qué se venden este tipo de cremas en las farmacias y en otros lugares? Porque en realidad lo único que hacen son cremas cosméticas. O sea, lo que él no está haciendo es perfumar la piel y ayudar a que la piel tenga una textura más suave. Pero de ahí a quien nos queme en grasa, no. De hecho, en los mismos productos le dicen que hay personas o pacientes, lo llaman ellos, que no les va a producir ningún resultado. Y eso es la única forma de que ellos se defiendan porque saben que esto no tiene ningún resultado y ante una persona que vaya a quejarse, le van a decir es que a usted esto lamentablemente no le funciona. Por lo tanto, no siguen cayendo en las fraudes que cometen esta farmacéutica, estén expresa, o en los fraudes que hay en internet de mezclar cosas, ponerse cremas, porque no les va a servir de nada tal como lo he dicho. Sexto punto. Como sexto punto y que ya lo tocamos bastante y lo he dicho, la grasa no se orina. Por lo tanto, la grasa no podría salir por ningún lado mientras se estén echando las cremas. ¿Ya? Y lo dejé por ahí en un video que la grasa no se orina. Veanlo, por favor. Para que cerremos el tema, el tema de hacerse masajes, lo único que les va a producir es irrigación sanguínea. ¿Ok? Les va a mejorar la irrigación sanguínea desde el punto que ustedes estén masajeando y que puede ser benéfico para otras cosas. Ahora, para quemar grasa en sí, no. Pero si ustedes quieren hacerlo porque se sienten bien, se sienten relajados, relajadas, perfecto. Pero de que ahí, de ahí a que les vaya a quemar grasa, eso es otro mundo. Hemos cerrado el tema, espero que desmitifiquemos algo. Espero que también, si este video lo viste, te sirvió o te gustó, por favor compártelo. Si estás viendo que otra persona está recomendando cremas para bajar de peso y tú ya viste este video y te convenciste que no es verdad, por favor compártelo en los videos de la otra persona. Porque así ayudamos a crear y que la internet se ponga un poquito más clara en estos sentidos. Y que hagamos que estas cosas realmente propaguemos, digamos, la verdad de las cosas. No es mi intención engañar a nadie, mi intención es al revés. Es que ustedes mismos saquen, siempre lo dicho, sus propias conclusiones. Bien, si te gustó este video, déjame un me gusta. Te espero en mi próximo video. Suscríbete al canal. Déjame sus comentarios, nos estamos viendo. Adiós, muchas gracias, que estén muy bien.